Buen día, chicos. ¿Cómo están? Buenas, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Bien? Estuvieron por el profe. Vi que hicieron varios trabajos prácticos. Excelente. Me enviaron. Espera que vamos a seguir. Ah, guardando los chicos. Bien. El grupo 1, ¿está todo completo? ¿Ahora? Nos vamos a buscar. Esperamos un segundito. Levante la mano. Andaur, Francisco Andrés. Astorga. Andaur. La mano, dejen levantada. La mano, dejen levantada. Y la espTwins. Y se verg Cruise. Esp millennio. La لي es después. Colom. Están en suceso. Y apriotando lo que nospackian. Si, espérORT справa. Estúa. O que no están las enaneyias y aplicar. Las. Y es simplemente eso... Gracias. Bueno, los que son del grupo, actívense en la cámara. Yo les voy a ir... Bien, perfecto. ¿Tuvieron algún inconveniente para contactarse con los otros integrantes del grupo? No, perfecto. ¿No? Bueno, vamos a esperar a ver si entran todos. Perdón, Mariana, si están. Perfecto. Bueno, Matías, no te hagas problema. Bueno, les voy a explicar un poquito, porque se han unido varios chicos nuevos. Entonces, les voy a explicar, ¿sí? Soy la profesora de requerimientos informáticos o de software. La materia, para que más o menos todos tengan una idea, lo que hace es... Ahora se llama requerimiento de software, pero antes era análisis del sistema. Lo que se hace en sí en la materia, es que ustedes aprendan, antes de desarrollar un software, o de realizarlo a ese programa, que aprendan si va a ser viable. ¿Sí? O sea, tienen que ver ustedes la cantidad, o sea, qué es lo que van... Cómo van a trabajarlo, qué es lo que necesita la empresa, en realidad, qué van a aportar con este software en la empresa. Porque generalmente lo que nosotros tenemos, lo que tienen que entender, es que podemos hacer un montón de software. Pero la verdad es que muchos software no son viables. ¿Sí? ¿Y entienden cuando decimos que un software no es viable? ¿Entienden por qué decimos que no es viable? ¿Por los virus? Puede ser una de las opciones. ¿Por qué más puede ser no viable? Una de las opciones de una página oficial. Bien. ¿Matías, ibas a comentar? Bien, Andrés. Andrés, ¿por qué no funcionan otros dispositivos? ¿Qué más puede ser? Puede ser cuando no logra el propósito de para que se crea el programa. Exactamente. Cuando no cumple las funciones que se requiere el sistema. Si nosotros vamos a una empresa y una empresa nos solicita que el sistema, pura y exclusivamente, sea para cobranza, no le vamos a realizar un sistema que también ingrese o sea de base de datos también. ¿Se entiende? Porque solamente el cliente quiere que cobre. ¿Sí? Quizás sí nosotros podamos averiguar cuáles son los problemas de la empresa y ahí podamos mejorarlo al sistema. ¿Qué se requiere? Por ejemplo, si yo les pongo un ejemplo a ustedes, ¿sí? Como para que más o menos tengan idea de ese requerimiento, por qué es tan importante ese principio. Que antes esta materia estaba en tercer año. Y en realidad es una de las materias principales antes de que ustedes empiecen a hacer el sistema. Si no, el problema es que se empiezan a crear esas llamadas, son como cuando... Ahora se me fue el nombre, chicos. Pero se creen esas mulillas, por decir así, que en realidad no deberían de existir. ¿Sí? El programador debería de programar con cualquier analista de sistemas y no tendría que tener ese inconveniente. ¿Sí? Debería de dejarse ayudar por un analista de sistemas. Ustedes van a ser analistas y programadores. ¿Sí? No van a salir solo con el título de programador de sistemas. Entonces ahí está la diferencia. Que ustedes pueden trabajar tranquilamente con un programador sin tener que hacer el sistema. Sin embargo, el programador, si no sabe... O sea, la persona que solamente programa, esta parte no la sabe. ¿Sí? Y esta parte es la que le da la funcionalidad al sistema. Estamos hablando de que si nosotros decimos que si un sistema no funciona, o sea, puede ser muy bonito que yo, el que lo hizo, lo sepa utilizar, pero que cualquier persona no lo sabe usar. ¿Por qué? Porque quizás a la vista no sea lo más atrayente o a la vista no sea lo más funcional. ¿Sí? Por eso mismo se requiere de un buen equipo de analistas de sistemas o de análisis de sistemas. ¿Para qué? Para que se logre esa funcionalidad y ese correcto orden en el sistema. Bueno, como primera clase de requerimiento de sistemas, para los chicos nuevos me presento. Mi nombre es Janet Rodríguez. En realidad es Marlene Janet Rodríguez. Yo me digo Janet. ¿Sí? Cuando ustedes tengan una duda se pueden contactar conmigo. Recuerden que de 9 a 11 yo los puedo atender. ¿Sí? Pero me voy a subir. Y tengan en cuenta también, si me llaman un montón. Tengan en cuenta también que si tienen alguna duda o algo sobre eso, también me consultan a mí. ¿Sí? Me hacen la consulta y los puedo ayudar un poquito con esto. Bueno, como les decía los nuevos, hemos hecho unos trabajos grupales que lo que consistía es en explicar qué es requerimiento de software y que ustedes me lo puedan decir con sus palabras. El primer grupo, el grupo 1, está con Andagur, con Francisco que está presente. Astorga ahora, Oro no está presente. Me parece raro porque me envió él inclusive el trabajo práctico. ¿Saben chicos si Jesús iba a poder estar presente en la clase de hoy? No dijo nada, profe, que no iba a poder presentarse. Dijo que lo iba a presentar ayer a la noche al trabajo, pero no ha dicho que hoy no se podía presentar. Sí, 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 sí. Me lo traigo al trabajo, lo vi. Estaba muy lindo. Pero bueno, como les dije, no me figura que vaya a venir. Bien. Bueno, vamos con el resto que nos falta. ¿Quién de los cinco va a hablar? Va a ser el que va a presentar mayormente. Los otros pueden ir diciendo en partes. Tano Rodrigo también me falta. El que vaya a presentarlo al trabajo. que se saca el silencio. Sin miedo. A ver, Mariana, contame un poquito cómo se trata el trabajo. Bueno, profe, a mí sinceramente me costó bastante porque no sabía de dónde sacar información. Es algo que nunca lo he visto en mi vida. Entonces, me costó bastante entenderlo y bueno, y recaudar un poco de información de todos lados. Yo lo que entendí por requerimiento de software era lo que anteriormente usted estaba diciendo, que son programas o herramientas necesarias que utilizan en una empresa para poder brindar un sistema adecuado para las personas o para el que lo vaya a utilizar. Y que se puedan abaratar costos, que sirva el programa que se ejecuta. Yo busqué unos ejemplos, por ejemplo, en donde yo trabajo, que es en la parte informática del Ministerio de Seguridad. He visto que han hecho varios sistemas, por ejemplo, el de donde se puede averiguar los antecedentes de las personas, y por ahí he visto que tampoco sirve mucho ese sistema. ¿Por qué? Porque el policía o la persona que trabaja en la calle no cuenta con internet, no cuenta con señales. Entonces, capaz que el sistema ese que ellos crean funciona en una oficina, pero no funciona a la hora de trabajarlo en la calle. Entonces, más o menos eso fue lo que entendí, y busqué un ejemplo de donde yo trabajo. Perfecto. Bueno, viste que una vez cuando más o menos empezás a estudiar un poquito, y eso que no llevamos ni siquiera, o sea, es nuestra primer clase, y nuestro primer trabajo, empezás a asociar lo que vos ves como un trabajo, o sea, lo que debería ser, y te das cuenta de la funcionalidad que tiene. Eso les va a empezar a pasar, chicos, cuando ustedes vayan a diferentes lugares, que van a empezar a notar que no tienen la funcionalidad correcta, ¿sí? Y bueno, lo que tienen que lograr ustedes, es poder realizar mejores sistemas con buena funcionalidad. Bien, Francisco, querés contarnos un poquito vos, qué opinás acerca de lo que estuvieron viendo? Sí, bueno, lo que también vimos y lo que también empecé a buscar, fue que bueno, que prácticamente lo que dijo la compañía, decía, está bien, digamos, es normal, y también estuve buscando ejemplos, y bueno, el que encontré fue que también el software, si crean uno, o crear un programa, por ejemplo, para pagar y cobrar, toda esa cosa, es interesante, y específicamente para esos temas en general, sería, por ejemplo, para un club, digamos, hacer un programa, que sale el integrante, los profesores, todo, y sale para pagar y cobrar, y para otra cosa, no funciona muy bien, y no funciona, porque ese ente fue hecho y creado para eso, para esa cosa, digamos, para pagar y cobrar, nada más. No, está silenciado. Bien, está silenciado. Sí, está silenciado, profe. Profe, usted está silenciado. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Les decía que exactamente, es uno de los sistemas, el que decía Francisco, que se utiliza bastante, pero no deja de ser que hay varios sistemas que son muy buenos y adaptables para poder realizar los diseños. Ya vamos a ir viendo, a medida que pasen las clases, qué son las clases, los objetos, los atributos, y cómo poder realizar un previo análisis para poder realizar este funcionamiento del software. ¿Sí? Si bien van a ir a la par ustedes de realizar un software, porque la realidad es que el instituto, ustedes van a ir haciendo un software a medida, sí, que van haciendo esto. No es que primero van a ver esta materia y después van a hacer el software. Así es que como lo van a hacer a la par, van a ir haciendo modificaciones a la vez. ¿Sí? Bien, Nicolás, darnos un poquito voz ahora. ¿Qué te pareció? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, como decía Mariana, la verdad que no había encontrado, no había buscado nunca la definición del requerimiento del software, y hay muchísima información en internet, entonces por ahí se crea un poco confuso. Pero básicamente lo que me quedó a mí fue que el requerimiento del software se divide en funcional y no funcional. Que lo funcional es la, por decirlo muy básico, la interfaz, ¿no es cierto?, del programa o la aplicación, lo que interactúa, ¿no es cierto?, del usuario. Y lo no funcional es lo que no se ve, digamos, del programa, que sería, bueno, el código, ¿no es cierto?, lo que hace la acción, pero no se ve. Y bueno, lo que me quedó, digamos, de requerimiento del software fue eso, ¿no es cierto?, que, y ahí bueno, empecé a buscar, ¿no es cierto?, un poco más. Es complicado, ¿no?, pero también lo, ¿cómo se llama?, lo entiendo como la necesidad del cliente, ¿no es cierto?, la necesidad del programa, y cómo lo interpreta, ¿no es cierto?, bueno, el analista, el programador, para poder realizar lo que necesita el cliente, ¿no es cierto?, básicamente, fue más o menos lo que entendí, ya seguramente después lo iremos a entender mejor, ¿no es cierto?, pero eso fue más o menos lo que nos quedó, por lo menos a mí. Muy bien, Nicolás. Exactamente, sí. Si vamos a hablar un poquito en cuanto a funcionalidad, lo que dice Nicolás, en la parte que es funcional, que es la parte que se ve y la que no se ve, la que no se ve es esto, un poquito. Esta parte no se ve del trabajo. Ustedes cuando van a hacer un software, no ven esta parte del trabajo. No saben que hubo un equipo de analistas que estuvieron mirando el sistema, para ver si era funcionar o no. ¿Sí? Y entiendo que a todos les va a pasar, a todos los que están... ¿Estoy con micrófono ahora? Ah, sí, perdón. Bien. Que a todos les va a pasar lo siguiente, ¿sí? No es fácil encontrar, o sea, no es difícil encontrar información en internet. No siempre es la correcta. Por eso es importante que busquen de diferentes actores y autores. ¿Por qué? Porque internet es como si fuera la librería del mundo completo, ¿no? Y de hecho, se puede hasta modificar lo que uno mismo sube a ese blog, por decir así, o a esa página. Entonces, es muy fácil poder encontrar información, pero lo que no es tan fácil es poder coincidir toda esa información. Entonces, es comprensible que a ustedes se les haga un poquito difícil. Y por eso mismo, el trabajo consistía solamente en la pregunta de requerimiento de software. Porque si les hubiera hecho un poco más... La primera clase se les hubiera hecho sumamente difícil poder hacerlo el trabajo práctico. Por eso es entendible, por eso les digo, chicos, que se queden tranquilos, porque para eso es para que de a poquito vayan sacando la información sabiendo utilizar el internet. ¿Sí? Porque en realidad toda la información la sacamos en base a internet. ¿Sí? Todos los profesores sacamos la información en base a internet. ¿Sí? Desde el 2009, que yo daba clases de esta materia, siempre sacamos la información de acá. Sacábamos un par de algunos libros, pero eran más obsoletos que lo que decía Google. ¿Sí? O lo que decía el internet. Y lo que tiene también ahora es que por ahí quizás, si yo los mando a un autor, y tienen que comprar un libro, no estamos en un momento en el cual podamos llegar a hacerlo. No es necesario porque están las mismas definiciones que en internet. ¿Sí? Bueno, Milagro, si querés contarnos un poquito más o menos, sin prender la cabana, no hay problema. ¿Qué te pareció a vos y cómo te fue? Hola, profe. Hola. Yo, por toda la información que habíamos puesto con los chicos en el grupo, yo entendí bastante las cosas y me pareció a la vez bastante interesante porque iba aprendiendo cosas nuevas también. Pero dentro de todo es normal porque antes un poco de la secundaria lo había visto, así que más o menos iba entendiendo lo que iban haciendo. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Y qué te quedó vos de requerimiento de esos WAC? ¿Entendiste un poquito esa parte, no? Sí, sí, lo entendí. No sé cómo explicarlo, pero sí entendí que como que el software es una necesidad, bueno, ahora lo llamamos necesidad para los humanos más que nada, gente, que lo utilizan. Hay una palabra que decía que el lenguaje se había hecho como una máquina lingüística, como que se había relacionado con una máquina. Nosotros no lo expresamos a través del software. Todo lo que necesitamos lo tenemos ahí en internet. Bien. Bueno. Bien. Entonces, bueno, bastante bien, chicos. Excelente. ¿Les hizo fácil trabajar en grupo? Sí. En mi opinión, sí, porque nos hemos organizado como el grupo que tenemos, hemos armado, y hemos hecho un documento donde íbamos escribiendo un poco cada uno, íbamos corrigiéndonos, íbamos armando un buen trabajo práctico. Muy bien. Qué bien. Excelente, chicos, la idea es esa, que puedan ir aprendiendo a trabajar en grupo, así es que, bastante bueno. Buenísimo, me parece muy bueno que tengan esta primera experiencia, y que haya sido buena. ¿Sí? Buenísimo, un aplauso entonces para el primer grupo. Chicos, los que no saben aplaudir, tienen abajo las reacciones y pueden aplaudir. Muy bien, excelente. Bueno, ahora sí, les saco el anclaje, así ya no se ven acá arriba. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos los otros grupos, pero no nos va a alcanzar el tiempo para hacer la exposición, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque ya las cinco tienen clases con el profesor Maidana. Así es que, en la próxima clase, van a exponer el grupo 2, vamos a tratar de que también exponga el grupo 3, ¿sí? No sé si tenemos más tiempo, si nos da más tiempo, hacemos la exposición de todos los grupos. Otra cosita, sí, Francisco, te quedó la mano levantada, no sé si querías decir algo. Ah, no, no, no. Bien. Habían algunos de los chicos que eran nuevos, ¿sí? ¿Me podrás decir quiénes son así los agregó alguno de los grupos? Matías Ballester. Matías, ingresá al grupo 5, en el grupo, ahora te voy a enviar. Hola, profe, yo soy nuevo también. ¿Cómo, perdón? Yo también soy nuevo, perdón, buenas tardes. Bien, ¿sí es nuevo? Perfecto. Espera, ahora me dicen los nombres. Yo voy a enviar esta imagen. Me dijiste, Francisco, ¿cuánto es tu apellido? Yo dije recién que era nuevo, Leandro Alcaraz, yo no sé si... Ah, Leandro Alcaraz. Ah, Leandro Alcaraz. Bien. Vas a estar entonces en el grupo 5. Ahí envié esto, ¿sí? ¿Quién más me dijo que estaba nuevo? Había otra persona más. Juanjo Guerrero. Juanjo, ¿podés activar el silencio? ¿Activar el audio? Hola, profe, no sé si ahí me escucha. Ahí te escucho perfecto. Juanjo, vas a estar, para que te agrego, Juanjo Guerrero, en el grupo 6. Ok. Jorge, ¿querías decir algo? No, es que se me había desconectado. Me perdí, no sé si habíamos empezado los del grupo 5. No, lo que les estaba comentando, primero, les comento a todos, por si hay algunos que se conectaron tarde, se hizo la exposición del grupo 1, ¿sí? Y, por falta de tiempo, ahora, ya la próxima clase va a ser la exposición del grupo 2 y el grupo 3, ¿sí? Ahora les toca con el profe Maidana, así que los voy a dejar con él. Bien. Bueno, chicos, muy excelente la exposición del grupo 1. Esperemos que la exposición del grupo 2 la supere, ¿sí? Pueden también hacer PowerPoint, lo que ustedes quieran, ¿sí? Así que, excelente, los felicito, y bueno, nos vemos la próxima clase, ¿sí? No se salgan de la sala, aguarden entonces a que ingrese el profesor Maidana, ¿sí? Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, profe. Buen día. Buen día.